Creo que hoy vivimos algo totalmente injusto. Fueron desalojados 16 trabajadores gráficos por un empresario que les debe dos años de salarios adeudados. Y sin embargo, una jueza penal llamada Claudia Álvaro se prestó a esta maniobra y desalojó a los trabajadores. Cuando el fondo de la cuestión no estaba en esa acusación por su pasión, sino estaba en un conflicto laboral de larga data. Porque esta empresa, que le debe a los trabajadores, le debe a los creadores, le debe a la AFIP, le debe a todo mundo, está concursada. No pagó las cuotas del concurso, tiene pedido de quiebra. Estaba a punto de quebrar cuando ellos inician la causa penal y el expediente del concurso pasa al fuero penal. Y estuvo tres meses demorado ahí. No sabemos por qué ni qué intereses se movieron, pero estuvo tres meses sin avanzar la causa comercial. Porque si a esta empresa le declaraban la quiebra, como parecía inevitable, porque el empresario no hizo ninguna propuesta en la quiebra para reactivar esta fuente de trabajo. Si le declaraban la quiebra, los trabajadores estaban organizados para formar una cooperativa y darle continuidad de acuerdo a la nueva ley de quiebras. Esto es lo que ha pasado. Ha habido una maniobra de criminalizar un reclamo laboral de los trabajadores. Nosotros hicimos una medida de fuerza, podríamos ponerle una huelga, porque con orgullo lo decimos, para cuidar la fuente de trabajo. Porque si estás en un operante, cada vez íbamos más hacia el abismo, ya estábamos en el abismo, y cada vez lo utilizábamos más hacia abajo. Del 28 de mayo va a cumplir un año. 16 compañeros decidimos, por eso lo que te estaba contando, que ya estábamos en el abismo, de quedarnos dentro de la empresa, para cuidar la fuente de trabajo. Pero a mí me da que paradoja, cuidábamos nuestra fuente de trabajo y cuidábamos su patrimonio. Él nunca nos dejó de pagar una quincena, pero ¿qué es lo que pasa? Lo daba 100 pesos o 200 pesos por semana. O sea, todos los viernes nos daba 100 pesos. Me explico lo que les quiero decir. Nunca dejó de darnos esos 100 pesos. ¿Pero qué hacíamos con 100 pesos en un momento? Llegábamos a nuestra casa y no era insuficiente. De la mañana viene la Metropolitana, como ya se está acostumbrando a hacerlo, derriban la puerta, nos tiran gases lacrimógenos, y nosotros la doy en el puesto de trabajo. Porque, obviamente, 8 de la mañana tendríamos que estar en nuestros puestos de trabajo. ¿Qué es lo que estábamos haciendo? En nuestros puestos de trabajo. Y se encuentran la Metropolitana, que entra con toda su fuerza, tirando la gemma. Que nosotros estamos con los brazos caídos, como diciendo, nos entregamos, porque verdaderamente no somos fuerza de choque. ¿A quién le vamos a pedir, por favor? Pero bueno, le pedimos a ver que nos acercara, que pudiera llegar nuestro abogado, conjuntamente con nuestro asesoramiento gremial. Que pudiera venir el sindicato, que esperaron un poco, para que pudiera llegar. No nos escucharon y derribaron la puerta. Amasazo limpio, derribaron la puerta. Cuando hubo un hueco, tiraron gases lacrimógenos. Mañana están los abogados en los juzgados, trabajando intensamente sobre este tema. Y acá, permanentemente, están viniendo delegados de talleres gráficos. Están ahora presentes también delegaciones de las otras cooperativas gráficas, de la red gráfica, que también se hace presente. Y el sábado vamos a hacer acá un acto, un festival de apoyo a los compañeros.